¡Ven, ven! ¿Qué, qué, qué? Para el guapo de esa noche. Esta es la sintonía de Don Pac, Sonido Fandanguero. Yo quiero vivir contigo. Esa noche estamos de pieza festejando a David Águila y a Tremendo Flaco de Odo. Richard System, el abrazo para Fernández, para el sonido Fandanguero para ti. ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! ¡Ven, ven! Esta noche la calidad es que de Fandanguero Ritmo y sabor, la espuma del sabor Sonido Fandanguero Sintonizas Pasión del Barrio YouTube ¡Atene saboroso! ¡Epa! ¡Epa! Para Gary, su esposa Todos iban felices para la fiesta Yo estaba solo ¡Qué sabroso! ¡El socio! ¡Betty! ¡Betty Salseriza! ¡Siempre panacaliza! ¡Sabor! ¡Todos los chicos de esta noche! ¡Ebora! 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 ¡Y nadie se quede a un marco! ¡Micarnana, la sancera! ¡Pero no, tú! ¡Pues tú no estabas! ¡Quiero que me comprendas con el peso! ¡Ese es la calidad de la escarita! ¡No te confundes! ¡No te confundes! ¡Ojo visto! ¡Ojo visto! ¡Da! ¡Solido contanguero! ¡La fandangueromanía! ¡Sonido viki angi! ¡De pronto te pareciste sin esperanza! ¡Vamos a dicer! ¡Vamos a dicer! Llego la buena Quiero beber contigo Tú me dijiste Y yo conmigo Todo el cuerpo técnico Para el pelo El junior Para Beto Ándale sabroso La fandangueromanía Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte ver Yo quiero bailar contigo Toda mi gente de Santa Rosa de Lima esta noche Para Dani Lida Yo quiero hacerte feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero hacerte feliz Que sabroso Yo quiero bailar contigo Yo quiero vivir contigo Yo quiero hacerte feliz Toda mi gente de La Ratonera esta noche Toda mi gente de La Ratonera esta noche Que sabroso Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. Ese tío Camacho, yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo. Siempre con tanque de corazón. Bienvenidos hasta la noche. Estás viendo Pasión del Barrio. Para Itzel, para Rebe, para Mari y Xochitl. ¡Chabón! ¡Chabón! ¡Sólido fantanguero! ¡Ándale! ¡Toda mi gente! ¡Toda mi gente! ¡Toda mi gente! ¡Toda la familia Díaz! ¡Chabón! ¡Chabón! Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. ¡Ven! ¡Ven! Yo quiero bailar contigo, yo quiero vivir contigo, yo quiero hacerte feliz. ¡Toda mi gente! ¡Rabón! ¡Buen! ¡Ay, está para la marca S16! Toda la gente es desindicando. ¡Oye que sabor, eh! ¡Hasta el amanecer! ¡A que toro! ¡A que toro! ¡Toda mi gente! ¡Toda mi gente! ¡Todo mi gente! ¡Toda mi Wendy presente! ¡Toda mi gente! ¡Ven! Para sonido fantasma sancero, de corazón sincero, 100% franquero. Esa noche pasión del barrio Proyecto Sonidero. El barrio de la CEP esa noche. Sonido fantanguero. Sonido fantanguero. Sonido fantanguero. Un saludo fantanguero. Ya andas dando show. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!